En función de las variables, ellos tienen cuatro componentes para determinar cuál es el semáforo, que son desde el número de casos, o sea, de la positividad, el tema de los espacios, la ocupación hospitalaria, obviamente el número de pruebas, entonces son cuatro aspectos que toman en cuenta y en esas variables, obviamente Durango ya está en ese rango que consideran ellos de 15 a 9 y nosotros ya bajamos a ese rango, el rango más bajo ya es el de 9 hacia abajo, que es el del semáforo verde, entonces ese es el estatus en el cual nos están ubicando, nosotros lo que nos queda claro es que no vamos a bajar la guardia, que le pedimos a la población que sigamos haciendo todo el esfuerzo para cuidarnos porque el número de contagios que tenemos todavía es alto, obviamente el otro tema de los componentes es el porcentaje de mortalidad que se tiene y todas esas variables son las que determinan, por eso hoy necesitamos todavía seguir haciendo todo, todos los esfuerzos para que no relajemos esta disciplina, para que no pensemos que porque pasamos a semáforo amarillo el problema en Durango ya está resuelto. ¿Implicaría abrir más sectores ya en Durango? Mira, implicaría que fuéramos consolidando lo que ha funcionado, o sea, ya prácticamente hoy, ¿qué nos falta? Pues los espacios públicos son los que todavía no están en esa disponibilidad o condición de poderse abrir, el tema educativo, por ejemplo, tendría que ser hasta que estemos en semáforo verde, o sea, en este color queda claro que no hay condiciones para clases presenciales, entonces esa es la diferencia. ¿Entonces significaría como capacidades? Sí, o sea, eventos masivos obviamente no se permitirían todavía, o sea, todo lo que sean eventos donde hay el contagio directo de las personas, o sea, de forma masiva, eso es lo que todavía no se permite, todo lo demás cuidando los protocolos, o sea, desde la parte de la industria restaurantera, todas las demás actividades ya se están abriendo, o sea, solo que se tiene que hacer con todos los cuidados que ya todo el mundo conocemos. ¿Puebas necesarias, gobernador, se tienen en el Estado, pruebas necesarias? Sí, a ver, nosotros nunca hemos tenido problemas para hacer, o sea, las pruebas que se han requerido realizar, Durango siempre lo ha hecho y aquí reconozco también que se ha sumado a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, el Laboratorio Estatal, Salud Digna y también la Cruz Roja, además de otro laboratorio privado que ellos también realizan pruebas, aquí toman las muestras y las envían a un laboratorio fuera de Durango, pero también ellos contribuyen a que se hagan más pruebas en Durango. ¿Al referirse en consolidar los sectores sería aumentar el máximo de capacidad? ¿Están un 30 en este momento? Sí, no al 100%, el 100% tendría que ser cuando estemos en verde, o sea, podemos ir aumentando ya el número de personas que puedan acudir a ciertos espacios de carácter público, podríamos decir desde los restaurantes, las plazas públicas, pues hay que empezar gradualmente a abrirlas, pero esto de ninguna manera significa que vamos a relajar la disciplina que tenemos, o sea, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, el uso del gel, o sea, lavaron las manos permanentemente, guardar la sana distancia, o sea, en esa parte no hay modificación, lo único que con este semáforo se permite es que haya un poco más de actividad, o sea, que ampliemos las actividades que hoy en día se están realizando. En el tema presupuesto, con su reunión con los legisladores federales, ¿vió disposición de ellos de mejorar el presupuesto? Ayer la diputada Marta Olivia decía que para qué queríamos más para carreteras si están en mal estado. Entonces, sí. ¿Vio disposición de ellos de trabajar? Sí, claro que sí. Desde luego que yo vi una muy buena disposición de los legisladores federales, tanto diputados, senadores, para sumar esfuerzos en esto y tengo confianza en que lo vamos a hacer. A ver, cuando yo he señalado que el presupuesto que se le está dando a Durango no es el suficiente, yo me refiero a que primero no estamos pidiendo más dinero para que lo gaste el gobernador en lo que quiera. No, mi preocupación es que el recorte de programas a quien está afectando es a los campesinos, es a la gente que transita por las carreteras donde hoy tenemos una disminución de 550 millones de pesos en el presupuesto para el próximo año y Durango siendo el cuarto estado en extensión territorial. Si algo todavía tenemos que hacer, ahorita tenemos más de 12 mil kilómetros de carreteras entre federales y las estatales en la entidad y estas no sólo requerimos seguir abriendo nuevas carreteras, necesitamos darle precisamente el mantenimiento. El mantenimiento, o sea, no hay una sola obra en infraestructura carretera que se haga de una vez y para siempre, aún las de concreto hidráulico requieren mantenimiento con mayor razón las que son de asfalto y no se diga los caminos de terracería que requieren mantenimientos año con año. Entonces, a eso me refiero. Cuando hoy se está cancelando el programa de escuelas de tiempo completo, pues es la preocupación para los maestros, para los padres de familia, para los alumnos. Cuando se está cancelando, por ejemplo, el programa de FOTRADIS, que es el de apoyo para discapacidad, o sea, no es que yo esté pidiendo más dinero para que el gobernador pueda disponer para gastarlo en lo que quiera, no, es dinero que lo que yo quiero es que se aplique en Durango, no importa que lo aplique la federación, lo que importa es que aquí se quede ese dinero, que aquí se puedan atender ese tipo de necesidades. Eso es lo que estamos nosotros planteando en el presupuesto. No estamos pidiendo dinero, ahora sí que en efectivo, para los gobernadores. En el caso de Durango, yo no hablo por el resto de los gobernadores, porque creo que cada quien tiene su propia realidad. Yo lo que digo es que Durango, el dinero que se nos está asignando, asignando, obviamente, que es insuficiente y que los recortes que vienen al Fondo Metropolitano, que ya no, que aparecen ceros, que el Fondo Minero también desaparece, o sea, esas preocupaciones son en función de cómo se va a ver afectada la población. O sea, no están afectando al gobernador o al gobierno del Estado. Estamos con estas políticas a quien lastimamos, a quien afectamos, es a los ciudadanos, no es a los gobernadores, no es a la clase política, es lamentablemente a los ciudadanos. Por eso yo tengo confianza en que nuestros legisladores nos van a apoyar y tengo confianza que en el diálogo que vamos a establecer con el gobierno federal a través del secretario de Hacienda, yo me voy a reunir en los próximos días con él y tengo confianza que vamos a rescatar muchos de los fondos que aparecen hoy como cancelados en el presupuesto de egresos para el próximo año. Estoy seguro que vamos a poder rescatar parte de esos recursos. Ay, yo decía la diputada Marta Olivia García, junto con representantes de la Cámara Mexicana de la Constitución, que deben detectar información en la asignación de obra en Durango. ¿Usted tiene información sobre eso o qué opina de estos señalamientos que dice la diputada? A ver, si alguien tiene información, pues debe de presentar inmediatamente la denuncia ante el área que corresponda, sí, eso, o sea, a ver, yo hablaré con la diputada, claro que si hay indicios de que una obra sea asignada por parte ya sea de la federación, del Estado o de los municipios de manera incorrecta, se tiene que actuar. O sea, ahora sí que yo lo que le digo a la sociedad es que para que combatamos la corrupción de fondo, ¿qué requerimos? La participación de la sociedad, porque si nos damos cuenta de que algo se está haciendo mal y no lo decimos, no lo señalamos, no lo denunciamos, entonces nos volvemos cómplices de una cosa que sabemos que está lastimando a la sociedad y no lo decimos. Así es que, de mi parte, con toda la apertura para que no solo los legisladores, sino cualquier otro ciudadano pueda hacer señalamientos cuando estos tengan el fundamento necesario. ¿Pero en este caso no puede ser político el asunto? Ay, pues ahora, miren, yo soy gobernador de todos los duranguenses, yo a la política ahorita, yo no me dedico a los temas de político partidario, yo me dedico a gobernar, así es que el tema de los asuntos políticos partidarios y electorales, pues eso es de otros actores, no del gobernador. ¿Cuándo se va a terminar? Ya se va a iniciar. ¿Va a quedar concluido en sus excesos? Sí, claro que va a quedar concluido, desde luego que sí. Ese es el compromiso que va a quedar concluido. Ya tenemos toda la documentación, o sea, hemos cumplido con todos los requisitos que señalan las normas en materia tanto municipal a estatal y federal, y estoy seguro que será una obra que habrá de ayudarle a que Durango tenga una vialidad mucho más ágil y sobre todo más segura, porque ahí, lo que hay que decir, se han perdido muchas vidas por las condiciones en las que está hoy lo que es el Boulevard Francisco Villa, porque es el diseño que se hizo desde hace muchos años, cuando era una ciudad que tenía un movimiento vehicular mucho menor al que tenemos hoy en día. ¿Cuándo iniciaron ese trabajo? Tiene indicaciones el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de iniciar ya lo antes posible. De hecho, hay que decirlo, esta obra, una parte importante de la infraestructura ya se construyó, o sea, solo falta ahora sí iniciar el proceso de instalación de toda esa infraestructura que ya se tiene, o sea, no es que el puente se vaya a iniciar apenas, no, más bien ya tenemos, ahora sí que es casi ensamblar, o sea, todo el resto de las acciones, o sea, la construcción de traves y todo eso ya está lista nada más para llegar a empezar a este ensamblar.